No estaba, no estoy, me he perdido Y es que salí volando hacia la luz de otro destino Más absurdo que la vida, tan vulgar como mi suerte Solo me fui volando hacia su olor, desesperadamente Perfume de mujer, flotando por el arrabal Como la vida que se va detrás, como estas frases que ya no, no es nada Más frágil que el amor, le ve como el sueño de una flor Me emociona sin razón, cuando se va No puedo, lo juro Y yo nunca pude Pero me fui volando hacia el rumor De ese perfume Y a subir, y a subir Junto al maleficio Y a rodar, o el tabaco otra vez Por el propio Precio Perfume de mujer, flotando por el arrabal Como la vida que se va detrás, como estas frases que ya no, no es nada Cuando no estás Tan cruel como el adiós Triste como el alma del cantor Que me emociona hasta el dolor Cuando no estás Perfume de mujer, flotando por el arrabal 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 Que me emociona sin razón, cuando se va Cuando se va Atreveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Gracias.